Martín, ¿estás para romper el hielo? Estoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo definís porno y helado? Bueno, porno y helado es una serie de humor, humor absurdo. Tomando droga con Martín Pirojansky. Sí, gracioso eso. ¿Querés tomar droga? ¿Droga? Es muy raro que digas esas cosas vos. ¿Qué? Me met... Tan, 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 tan. No, no, no puedo creer. No puedo creer esto. Misión imposible. Uy, qué calor. Es un capítulo de Famoso al final, no es Caja Negra. Sí, sí, me doy cuenta. Sí. No, es una locura. Pero no se hacen así las cosas. Sí. Pensé que en una entrevista en Caja Negra me preparé, no sé. ¿Y qué tiene Julio Leiva que no tenga yo? Además de que probablemente esté muerto. ¿Cómo está muerto? ¿Eh? ¿Cómo te pensás que llegué hasta acá? ¡Ay, no! Se consagró con Caja Negra, empezó una cosa en Vorderix que parecía que iba a estar buenísima. Estaba y... ¿Y se murió? ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien. Más o menos, ¿no? No estoy bien. Es una locura lo que estoy viviendo. Aprovechemos y charleemos. Aprovechemos y pongámonos al día. ¿Hace tanto que no nos vemos? Sí, por alguna razón, ¿no? Hace mucho que no nos vemos. ¿Te acuerdas cuando te dibujé como un rabino que decía, denme plata? Me llamaron de una agrupación judía y tuve que ir a hacer un curso porque me dijeron que lo que hacía era antisemita. Es antisemita. Es una idea muy antisemita del judaísmo. Pero igual... Vos sos un fenómeno, Martín. Sos un actor que cambió la generación. Vole, tiempo libre, el galán de Venecia, la animación esa que no la vio nadie... Igual pará. Vine a hablar de porno y helado. No quiero hablar de... A ver, ¿de qué se trata? Vos sos un capo, la dirigís vos, actúas vos, la producís vos, hiciste sonido vos... ¿Me estás bardeando? ¿Me invitas para bardearme? No, no. ¿Cómo te voy a invitar para bardearte? ¿Qué es una nota de los noventa esto? ¿No viste el porno y helado? O sea, me invitaste y no la viste. No, no la vi. Pero contámela de pe a pa. Explícamela como si fuera un imbécil total. Bueno, es la historia de tres amigos que mentimos que tenemos una banda de rock y la mentira se vuelve realidad y terminamos teniendo la banda. ¿Y quiénes actúan? Y actúa Nachito Saralegui, que lo podrías invitar para alguna nota de famoso. No lo conozco. Actúa Sofí Morandi. ¿Y vos qué haces del tío de ellos, de un abuelo divertido? O sea, soy un poco más grande, si eso está claro. Pero te hicieron con Photoshop, ahí te... No. ¿Y es de ciencias ficción la serie? Nada que ver. Nada que ver, no, no, no. ¿Tiene vueltas de tuerca tipo sexto sentido? No, no, no hay nada de eso. ¿Hay homenajes a Star Wars? No. No, no, no. ¿Minas desnudas? No, tampoco. Mejor, porque no está bien visto eso. No, no, no. ¿Me podrías haber llamado para actuar ahí? No. Tenés que hacer re, do, así no se toca una guitarra. La guitarra es como una mujer. ¿Estás haciendo un casting? ¿En vivo? Sí. Yo hice una peli, pero me hubiese venido bien. Hice El futuro es un ángel y una sonrisa. Muy buena película hice. Mirá, no la conozco. Sí, está en YouTube también. ¿Está en YouTube? Sí. Bueno. Tres videos más atrás que este. La voy a ver. Mirá, Martín, la guitarra eléctrica te convierte en Dios. ¿Estás probando otro tono? Otro personaje. Ahora sos el dueño de un bar donde tocan bandas. Bueno, mirá, para tocar acá en el bar tienen que ser los mejores. ¿Son los mejores? No, 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 no. Y me dijeron que en Porno y Helado está Susana Jiménez. Está Susana Jiménez, así es. ¿Cómo la conseguiste? Fue idea de Amazon Prime Video. Que la convocó y me preguntaron si yo estaba de acuerdo y la verdad que sí, estoy de acuerdo. Si no te molesta le vamos a poner un pip a lo de Amazon Prime Video porque no quiero que el video se vea como que hubo dinero cuando no lo hubo. Pero hay que decirlo. Que era como una cosa de... Es que yo necesito... Es que sí, porque yo necesito que se diga para que la gente sepa que se tiene que suscribir a Prime Video para poder ver Porno y Helado. Le voy a poner vips a todo. Prime Video. Prime Video. Prime Video. Prime Video. Prime Video. Todo eso fue con Pi. ¿Sí? ¿Vemos una escena? Dale. Bueno, volvió mi bebito preferido. ¿Qué tal Graciela? Sí, ¿vinimos a comprar droga? ¿Droga? Él vende. Hola señor, ¿queríamos comprarle droga? ¿Droga? Sí, claro, les vendo. ¿Qué? ¿Qué sacará? No me dijo nada. Pará, pará, pará. Ojo con el título de la nota, ¿eh? No le pongas a Martín Pirollangui y le gusta el porno, el helado, la droga. No me mandes por ahí. No, sé un poquito más elegante. ¿Puede ser? Sí. Sí. La pasamos muy bien acá, ¿eh? Con Martín. ¿La pasaste? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, en serio, no. La verdad. ¿Por qué? ¿Qué hay? Están las cenizas de Julio Leiva. ¡Ay, boludo! Y lo velamos hoy. ¿Cómo? Qué mal gusto. ¿Por qué acá? Es lo que yo creo que él hubiese querido. Es su lugar. ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué te pasa, Martín? ¿Te creíste que era Pirollangui, huevón? ¿Quién sos? Nachito Saralegui, de porno y helado. Ah, de porno y helado. Bueno, esta fue la entrevista con Nachito Saralegui, de porno y helado. Sí. Estuvo buena igual. Yo quería un Caja Negra con Julio Leiva. Ajá. No va a poder ser. No va a poder ser. No va a poder ser.